Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video chica. Comparto algunos outfits espectaculares para llevar en mujeres curvy o gorditas, chicas. Unos colores muy modernos y sobre todo que te van a favorecer un montón. Díganme si esta moda es hermosa, bonita, actuales, adecuada para mujeres de talla grande, en diferentes estilos y colores a escoger. Moda para mujeres gorditas, diseños en pantalones, vestido, falda y sobre todo con unos colores muy de moda como el negro que siempre está clásico y un básico color rosado. Vestidos súper bonitos, con estos zapatos, le da un toque más juvenil. Por supuesto, nuestros pantalones jean. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y que actives esta campanita. No te olvides, por favor, de regalar mi listo like y de comentar ahí abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!